El segundo mango, este está más grandote, miren, y miren, algunos mangos agarré, estoy con mis loritos como invitados especiales aquí porque ellos son máster para comer mango, con su manito agarra el fruto y se lo come, qué guapo. Un saludo cordial a toda esa bonita gente que me ven a través de las redes sociales, les comento que estoy contentísima porque me voy a subir en un árbol de mango porque ya vi unos que están amarillando allí y antes que se los coman las abecillas los voy a cosechar, así que acompáñenme porque me voy a subir al árbol de mango. Por la escalera que esto me va a ayudar bastante para cosechar los manguitos que hayan, ojalá que hayan algunos porque estos mangos son súper deliciosos, riquísimos, son los más deliciosos que he probado durante mi vida. Vamos a ver, aquí están unos, por allá hay otros, ojalá que los avance a agarrar, vamos a poner en un lugar apropiado esto de aquí para agarrar mis mangos, ay, aquí como me subo, a ver, aquí voy a estar haciendo malabares. Aquí veo dos maduritos, los voy a agarrar mis amigos porque están diciendo, cómanme y miren qué hermosura, este está más grandote, miren, lo despiqué, aquí está, hermosote y así voy a coger a ver dónde, por allá vi otros más, ojalá que los avance a agarrar, porque si no se los comen las abecillas y después me quedo yo con la boca hecha agüita y esa no es la idea, la idea es disfrutar del fruto de mis manos, de los que he trabajado. Como mi mangos con mi canastita que agarré algunos mangos, ya tengo para el antojo, y miren, algunos mangos agarré, creo que con esto debe ser suficiente, estos mangos están deliciosos, se llaman de manjar porque son una delicia. Bueno, ya tengo para comer hasta saciarme mis primeras cosechas, espero que haya muchos más. Estoy con mis loritos como invitados especiales aquí porque ellos son máster para comer mangos, aquí tengo mis deliciosos mangos recién agarraditos, miren, la moñita fresquita, los mangos del árbol a la boca, eso es lo bueno del campo, que uno coge sus frutas, lo que uno desee comer, pero al momento con todas las vitaminas completitas. Bueno, ahora sí voy a partir estos mangos, unas tapitas para mis loritos, y de aquí vengo yo y voy a probar estos deliciosos mangos porque son riquísimos. Ay, no, no sea bravo, no, que ya le voy a dar, ya le voy a dar, le voy a dar a ver un manguito suave para los cotorritos, este grandote se los voy a dar a ellos para que vean cuánto los quiero. Vengan a comer manguito, miren, este es un manjar de Dios, uy, qué rico, toma Tommy, come mango, no, no se ponga, ay, qué rico que están los mangos, toma Tommycito, vengan a comer ustedes, vengan, vengan, coman mango, qué rico que está el mango, uy. Ahora me toca el turno a mí de probar estos mangos, estas delicias, que están súper maduritos, hay unos que ya se han estado por caer también de lo maduro, ahora sí. Bien puesto el nombre manjar, pero yo le digo manjar de Dioses porque son un espectáculo, un sabor exquisito. Los loros han comido mango hasta saciarse, de verdad que son un encanto, les encanta el mango, es una de las frutas preferidas de ellos, por eso yo siempre les estoy dando mango en las épocas de los mangos, porque esto es un alimento, un alimento tremendo para ellos es el mango, les encanta el mango. Bueno, de allí va la manzana y los demás alimentos, pero este es lo favorito de ellos, el mango, sobre todo madurito, pintón y verde, ni los miran, ay, qué bonitos que son, coman, coman, cotorritos, coman el manguito, eso, coman, mis amores, coman. Y aquí al lado de la cascada tengo un árbol de ciruelos, bueno, ya los recogí casi todos, quedan unos cuatritos nomás y allá esa rama que estaba cargadita está en la parte de atrás, que nadie las podía agarrar, ni los cotorros siquiera, entonces ya los agarré casi todos. Y me salió un buen poco entre dos árboles de ciruelos, me salieron esta cantidad de ciruelos, miren, ya tengo para hacer jugo de ciruelos, que es espectacular, las personas que no saben si se hace jugo con esto. Queda un jugo con hielo picado delicioso y refrescante. Ya me quedan unos poquitos ralitos ciruelos del árbol, ya casi todos los agarré, y miren mis amigos, mi yaquito está comiendo ciruelo pintón con su manito, agarra el fruto y se lo come, qué guapo. Qué bonito que se ve comiendo su ciruelo, ah, ve la cámara y se intimida, tiene que ser canchero mi yaquito, qué precioso, coma mi amor, coma, coma su frutito rojo, cómase lo que tiene vitamina C y ahí no me le da catarro al cotorro. No hay nada más lindo, mis amigas, mis amigos, que disfrutar de lo que uno ha trabajado aquí en el campo, ir y agarrarlos y bueno, a disfrutar se ha dicho. De verdad ahora entiendo por qué algunas amiguitas me dicen, Yelicita, yo estuviera contenta solo con ese pedazo de terreno, pero yo quiero sembrar zapote, quiero sembrar otros tipos de árboles frutales para tener variaditos. Entonces, bueno, esto es lo que he recogido de aquí del patio de mi casa, mis amigos, miren todos estos ciruelos pintones maduros y los verdecitos para comer con sal y los otros para hacer el jugo. Y estos están maduritos, mis amigas, están de chupar, nomás se le hace un hoyito aquí. El vi pero oyó una bulla y enseguida ladra porque él es como un timbre. Bueno, mis loritos, quedamos disfrutando de estas frutas porque ellos son máster para comer ciruelos y mango. Nos veremos muy pronto con otro contenido. Chao, chao, digan chao. Bendiciones, se les quiere mucho.